¡Suscríbete al canal! Vale, veo que va a ser ya fuerte He comprado unos Monkey Farmers Me gusta que los hayas comprado Sí, para estar en igualdad de condición Me gusta bastante, más que nada por la necesidad Los globos, se han vuelto a la vida ¿Qué te parece este...? Yo estoy encantado, Nick Es un juego que a mí me llena ¿Cuándo voy a andar ahorita a jugar unos BTD6? Hostia, cuidado BTD6 no lo triunfó, a la Peña no le molaba, macho Al principio sí Le molaba, pero... Al principio sí, pero no quisiste grabarlo más, no sé por qué Vale, ya está Escúchame ahí, o sea... Esta es la máxima jugada del mundo ¿Por qué? Mira todo lo que apura Y no se me cura nada Va, espectacular Espectacular Bueno, yo estas partidas siempre te gano, eh A ver, a ver qué va a ser Mejor de dos, mejor de tres, mejor de uno Ya sabes que las partidas estas sí a la resta Es lo que está pasando aquí en mi pantalla A mí me está quedando Esto puede durar bastante poco A mi gusto, eh Sí A mi gusto Vamos de momento a hacer esto Hostia, qué bien Maravilla, ¿no, coño? Algo... Algo te va a entrar, eh No, tengo un Fénix Más grande que el veneno Vale, bien defendido Bueno, no sé cómo vas a ir tú, pero... Yo ya me puedes hacer el ataque que te salga de los cojones ¿Por qué? Porque tengo ya un caseto Le damos Betersol No estoy aprovechando ahora mismo nada Se te complicó, ¿eh? Tengo dos casetos Que se me complicó Tengo tres Tengo cuatro Tengo tres, yo creo que tres es suficiente ¡Guau! Se te complicó Vaya stun ¡Suelo! ¡Ah, no me ha dado ni tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! Te estaba atacando cuando me has lanzado ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! Qué 1-0 más chido, eh Me ha marcado, coño ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡No hay stop! ¡Tres, dos, uno! ¡Susto! ¡Uh! El mapa de las cloacas ¿Aquí naciste tú? Matita en huevo ¿Aquí necesitas qué? ¿Aquí naciste tú? Ok Toma Eh, sí Porque eres una puta mierda, ¿no? Ah, me ha dado los cavernícules Y eso viviste tú, ¿no? Sí Con tu puta madre estaba aquí De locos Me está liando, eh Yo te voy a sacar dinero Por todo lo alto, ¿no? Sácame el dinero que quieras No sé qué sentido Tú estás viendo cómo voy ¿Cómo vas? ¡De puta madre! Si yo, 1.400 de oro Me da igual ¿Cómo que te da igual? No debería Estas partidas se ganan A la mitad, tío Del partido Mis carretas Podrían hacer algo más, ¿eh? Igual hay que mejorarlas ¡Wow! Se me complica ¡Qué magnífico, eh! ¡Qué magnífico! Un popus de esos va bien, ¿no? Un popus va bastante fresco, sí ¿Cuánto verde tienes? 1.300 Vale, esta es la máxima humillada Chavales, prepararos Sí Estás humillado ahora mismo ¿Por qué? ¿Por qué estás humilladísimo? Te estoy liando, tú, mira ¡Wow! ¡Wow! Un avionaco Para mejorar eso, ya puedes correr Ya puedo correr Ya puedes correr, tú 2.000 de verde, ¿eh? ¿3.000? Muy bien Dinero continuo Ronda 14 Me gusta este avión Dios, tengo que ahorrar 17.000, ¿eh? Tú estás ahorrando ya, ¿no? Bueno, no te creas ¿No te creas? No Yo creo que sí estás ahorrando ya, ¿eh? Hostia lo que me viene ¿Estamos pelados? Sí, he hecho una pequeña prueba Hombre, no va mal, ¿eh? Pero se limpia fácil ¿Y tú? ¿Y tú los limpias? ¿O no? Pregunto, ¿eh? Que si los limpias tú Que sí, que sí Vale, vale, vale Se ha limpiado, ¿eh? Se ha costado la vida entera Pero... Me ha costado, me ha costado Lo he pasado hasta mal La pasta que te has gastado Ha sido buena, ¿no? Sí Te has dejado en chasis Vale, vamos a mandar esto Me acabo de dejar un pastizal del inframundo, ¿eh? Te lo juro Yo tengo dinero, ¿eh? ¿Cuánto? ¡Fua! Pues lo vas a ver, mira En el avión ese ¡Pum! ¡Dios! ¿Cuánto verde tienes? 3.000 Vale, vale El avionaco me mola El avionaco mola bastante La verdad El avionaco es la puta Ya ni los veo No necesito nada más No, no Muy bueno ese avionaco ¿Cuánto cuesta? 17.000 Joder ¿Cómo has ahorrado tanto? Teniendo 3.000 He hecho la técnica de enviarte el ataque Porque ibas mejor que yo Entonces has tenido que defender Y entonces ahí es cuando he hecho el... ¡Pum! ¿Y tú no vas a hacer ningún ataque? El pico de poder Pregunto ¿El ataque? No Porque sería trolearlo un poquito Es mejor poner otro helicóptero del tirón Mira, ¿eh? ¡Pum! ¿Lo estás viendo? No, todavía no has podido ¡Wow! Sí, ahí está ¿Y tú? No tienes ni uno No ¿Estás troleando, ¿no? Un poquito Yo voy bien De momento De momento relajar Relajar un poquito Estoy bastante... Cortar, trocear Tranquilo Cortar, trocear A ver, también te digo De las tropas que tengo Me han costado una pasta, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, estoy convencido Que tengo más dinero que tú en general Bueno Tengo ahí... Treinta y pico ¿Cuánto verde tienes, Nine? Cinco mil Me cuesta creerlo ¿Te hago foto? No Yo tengo seis mil No tengo problema Ah, bueno Dale al copie, cobre, ¿qué pasa? Oye, ¿me estás mandando algo? Sí, de todo ¿No lo ves en tu modo? Sí Ya está, tío Te faltan cojones al darle copie Y con la de tres Yo le doy Si le das, le doy Te lo juro por mi madre Si le doy Si le das, le doy ¿Para qué? ¿Por qué haces estos juegos? Oye, pero no me vas a hacer Ningún tipo de ataque ¿Por qué te voy a hacer un ataque? Coño, para ganarme Solo tengo un avioncillo Te los paro No, porque estás baiteando a saco ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Yo tengo mis cuatro aviones ya Póker La vida es maravillosa Debes tener una de pasta ¡Criple! Le damos a estos Lo paro, ¿no? No sé si lo paras Se me complica, ¿no? ¡Hostia! Son muchos Muchísimos No tengo dinero Hostia, que si son No, no, no No lo paro, ¿eh? ¿Ralentizamos? Sería la hostia Sería la hostia Que no lo pararas Igual el que no lo paras ¿Ralentizamos? Me voy a la mierda ¡Sí! ¡Vamos! Coño Tenía dos opciones Tenía dos opciones ¡Bastar, hombre! Vaya partidaza te acabo de hacer Tenía dos opciones, chiquito O hacerte un ataque de 100.000 O construir un montón de avioncitos ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¿Te has visto cómo lo he defendido? No sabía que tenía que ralentizar No sé ¡Hostia! No tiene ninguno He tenido que poner, vender, poner Bueno, 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 bueno Ha vuelto el hijo pródigo de este juego ¿Qué son estas unidades? Torreta No entiendo ¿Cómo tienes tanto? La vida tiene ¡Uy! ¡Primero Greg! Ah, no ¡Primero bicho de esos! ¡Hostia! ¡Primero bicho de estos! Se me liaba, ¿eh? Tío, no veas tú lo que te ha ido Se me liaba como el comer No pasa nada Los lunes y los niños Le ponéis a Ogorron Estamos en la cama Nos vamos a la cama Los dibujitos ardatan asco, ¿no? Un poquito Ok Eh, bastante Sí Bueno, a ver, hay para mí Me muerdo ¡Vamos! Sí, sí, me muerdo 2-1 ¡Vamos, coño! Y no entiendo por qué O sea, las cajas ¿Por qué? Porque eres un abuelaco, tío Estoy aquí sacando temita y claro Me encantan los dibujitos Sí, sí 3-2-1 A ver, ¿qué te me lo he sacado ahora, chiquito? Pónerle E-10 ¡Guau! Se acabó el gameplay Sinchan, pole sinchan, tú Se acabó el gameplay ¿Qué dices? ¡Pum! En la boquita, loco Campeón Se acabó el puto gameplay Porque esto va a durar cero Lo sabemos todos Sí, no me tengo que despistar, ¿eh? Porque no me molaría que remontaras Así que déjate un poquito Esta, yo creo que Puede ser que tenga las de ganar, ¿eh? Chiquito ¿Por? No sé ¿Qué son tus tropas? Me gusta mucho Improvedecobust Estas con... Del tirón Yo voy bien, ¿eh? Yo voy de locos No sé tú cómo vas Pero voy muy bien Muy sobrado Me gusta este Me gusta Se te complica, ¿eh? No, a mí no se me complica nada Ah, bueno Y menos con ese señor Ese señor va bien Ese señor aquí en este mapa es Dios Lo coge todo, ¿no? Joder, que se lo cubre Pero yo también puedo cogerlo, ¿eh? Los latinos están flipando Ya ves Ese dicho... Cuidado La peña se raya muchísimo Los profesores, ¿no? ¿Que nos ven? Espero que no haya muchos ¿Te parece que nos ven profesores, tío? En clase No me gustaría Hola, chicos Voy a poner aquí a Nicar Hostia, un bicho de esos, grande Igual es trolear, ¿no? No No te creas No te creas Yo creo que sí No Improves de combust La anterior partida, ¿por qué la has perdido, tío? Porque te has ido calmando, ¿no? Te has ido relajando Me han entrado, tenía dos cajas Iba muy bien de palmeras Oye, no entiendo por qué vas tan sobrado Muy sobrado con esto, tío El rayo que hace su función Deberías de tener algún tipo de problema en algún momento, ¿no? No ¿Ni uno? En ningún momento, tú Mírame Joder, qué envidia Volando, ¿eh? Volando voy Volando vengo ¿Cuánto veras tienes? Tengo Porque yo tengo mucho, ¿eh? Ya, ya, lo veo Pero igual no te vale para nada No, no creo que te valga para nada Venga, a tu casa Vale Vamos a la siguiente Vale, vale Tienes que jugar a alargarla, ¿no? Un poquito Un poco de diversión Y espalmarla ya O sea, estás hablando de eso Cuando tú me has estado matando continuamente Lo más rápido que has podido O sea, puta rata Tres, dos, uno Ya Venga, la de las campas Para ganarte en la de póker encima ¡Guau! Eso digo yo ¡Guau! ¿Carreta? Carretita Has troleado, ¿no? Un poquito Bueno, cómo limpiar Venga, voy a ponerlo en last Este señor en last Dios ¡Hostia, cómo limpia! Joder, que si limpia Esto es una magnífica maravilla Limpia la maravilla Ah, que ahora vamos a hacer un ecobust Aprovechando que ha mandado alguno más Un bicho de esos, ¿no? Buah Vamos a ver qué se puede hacer esta partida Bueno, nos congelas A la jodida, ¿eh? Nos congelas ahí Muy bien Va a estar chunga la partida Bueno, la torreta que mal dispara Hostia, la torreta Torreta no es la mejor del mundo Pues ya puedes empezar a espabilar A ver si espabilas tú Espabila, crack Tranquila Espabila, mi niño Tranquilo, me voy bien Más bien, ¿eh? Sí Tiene el motivo Tiene el motivo Hoy bastante bien No entiendo, ¿eh? Pues deberías de poder entenderlo Congelar, yo creo que me perjudica Más que otra cosa Porque no disparo a los congelados, ¿no? Wow Algunos se te tienen que estar colando, ¿no? Sí Sí, sí A ver si te cuela Vamos No, 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 no Se te complico, se te complico A chuparla Joder, tío El congelar es un 3-2 ¿Cuánto llevas de vídeo? ¿No da tiempo a otra? 16 minutos ¿No da tiempo a otra, chiquito? Mira, mira, mira ¿Lo escuchas? Vaya Esto es que se acaba el vídeo No va a dar la acción a empatarte No, no, no 3-2 Campeón Vale, vale 16 minutos, perfecto Está muy bien Buen partido, ¿eh? Buen partido, Ney Un placer, tío Los domingos se vienen los Globos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Globos